Luego las caritas como que ya les cambian, la mirada es otra, sale la sonrisita Y es que sí, ciertamente vamos a platicar con CD9 que están con nosotros aquí en la cabina de Joya 93.7 CD9 está en el caminito de la escuela Aquí están con los ojos Alan, Brian y Freddy Me da mucho, muchísimo gusto que puedan estar y tenerlos aquí otra vez a los 5 en su casa Porque saben que esta es su casa ¿Quién empieza? ¿Quién toma la palabra? Pues aquí estamos despertando, es el primer programa al que estamos aquí en la mañana Estamos felices de estar de vuelta contigo, Mariano Yo también estoy muy feliz de estar con ustedes en ese modo avión Que es un avión que despegó fuerte y que trae buenas noticias Platicamos ya de una manera muy natural con nuestros amigos de CD9 Que tienen ya prácticamente 5 años, ¿no? Sí Como una agrupación muy bien establecida Profesional, 5 años, pero juntos como 6 Ajá Y parece ser a la distancia que el éxito empezó a llegar muy rápido Sin embargo, cuando empiezas a sumar los años Te das cuenta que hay que estar picando piedra y hay que estar reinventándose Y hay que estar intentando porque el mercado cambia bien rápido, ¿no? Ustedes nacen en un momento en donde la cosa digital y las redes sociales Ya eran una realidad Y eso implica cambios muy rápidos y cambios constantes a todo dar Sí, cuando subimos el video a YouTube fue muy rápido que la gente nos empezó a seguir Y nos empezó a comentar el video Y yo creo que hubiera sido muy diferente si hubiéramos estado en otra época Sin estas plataformas Y pues estamos orgullosos de todo lo que ha pasado Bien, este orgullo los lleva ahora a una nueva presentación en el auditorio, ¿no? Sí Sí, así es Tuvimos una el 12 de enero Afortunadamente fue un lleno total Nos encantó haber visto a tanta gente conocida y a muchas personas nuevas Ahora volvemos con un modo avión tour al auditorio nacional el 27 de mayo Y bueno, el 12 de enero habíamos tenido la oportunidad de cantar solo algunas canciones del disco Ahora que ya sacamos todo el disco completo vamos a volver a cantar Pero con todo el disco completo Entonces va a estar muy padre Va a estar más completo Sí ¿Cómo es un show de CD9? A ver, ¿quién nos puede ir platicando? Para los que no han tenido oportunidad todavía de estar ahí enfrente Un show de CD9 es un show cargado de mucha energía Y algo que nos gusta mucho es llenarlo de muchos momentos diferentes Yo creo que en un concierto de CD9 pasas por muchísimas emociones Y es algo que nos gusta llevar desde tal vez la melancolía de los tiempos Bueno, por así decir, los viejos de CD9 Pasando por cosas un poquito más bailables y llegar a lo nuevo De repente hacemos coreografías, de repente nos sentamos a cantar con toda la gente Es como un concierto lleno de muchas cosas Nos gusta mucho darlos Coreografías y todo esto ¿En qué momento se las enseñan y las ensayan? ¿Y dónde ensayan? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, algo muy divertido es que las coreografías las ponemos nosotros mismos No suelen ser como tan complicadas Son como muy a nuestro estilo, a nuestra forma de ser Pero creo que a la gente le gusta bastante Y ahorita, por ejemplo, en este último disco Nos da también mucho la oportunidad de bailar más Porque es mucho más bailable, como que tiene más sazón Y pues también se presta más para que podamos bailar otro poquito más ¿Pero quién tiene los principios del baile? O sea, ¿quién, digamos, puede generar más ideas para poner una coreografía? Que no es cualquier cosa, ¿no? Pues la verdad, Alan siempre nos pone en orden Al momento de bailar, siempre que tenemos algún error Como que toma la batuta y nos ayuda de alguna manera muy amable Sí, sí, Alan es el que mejor baila Él pone la mayoría de la coreografía Nosotros ya nada más le ponemos nuestro estilo Muy bien Y bailar y cantar al mismo tiempo también es otra cosa, ¿no? De pronto es que administra bien el aire Exacto, por eso siempre como que escogemos para las coreografías más fuertes En las canciones dejamos a la que sigue una baladita Para que nos podamos sentar, descansar tantito Y ya retomar a la que sigue otra vez una movida ¿Qué sería el bailarín cantante que más te sorprende? El bailarín cantante Soy de estas alturas O sea, Michael Jackson Bruno Mars Bruno Mars Justin Timberlake Justin Timberlake Justin Bieber también, yo creo Baila muy bien Tienes que administrarte muy, muy, muy bien, ¿no? Porque aparte, dijeras, es una canción y va, ¿no? Pero aguantar un show Sí, claro Y digo, Michael Jackson y ellos, bueno Tenían coreografías mucho más complicadas Digo, es... Sí, no, no, no tengo idea de cómo lo hacían Fíjate, que lo digan ustedes Es que se suben a un auditorio nacional Y hacen esto Imagínense nosotros Sí ¿Por qué usan todos la misma marca de ropa? ¿Sí? ¿Desde cuándo acá o cómo? A ver, ¿sabes de acuerdo? ¿Llegó la paca? Este... Recientemente ¿O son sponsors? Somos todos juntos a una plaza, ¿no? Cada dos días, ¿no? Nada de cierto No tenemos una manager que nos maneja la ropa y así Y nos trae bastantes cosas Entonces por eso, yo creo que es por una... Como la misma marca y así Sí O sea, no es que vengan uniformados Cada quien en su estilo y todo, pero... Pero sí es la misma, ¿no? Sí Pues muy bien Bueno, entonces traen una larga jornada para hoy Se ponen a chambear duro Sí, va a estar bueno Hay que desayunar Hay que apapacharse, por favor Porque la jornada viene fuerte Brian anda un poco enfermo Pero aquí anda con toda la actitud Sí, pobrecito Brian Sí, lo vi, lo vi Le veo su carita A ver, dígale algo, Brian, a las fans Los quiero mucho Y espero que estén muy tranquilos en el tráfico Que lo disfruten No se desesperen Van a llegar a su lugar Correctamente Muy bien, chicos Mil gracias por estar con nosotros otra vez Los esperamos pronto de regreso Con más noticias para el Auditorio Nacional El próximo 27 de mayo CD9 Aquí en la casa ¡Gracias! ¡Gracias!